Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Muchísimas gracias por darle play a este video. Hoy les voy a compartir un tratamiento buenísimo para fortalecer, nutrir y reparar el cabello maltratado. Este tratamiento se lo súper recomiendo a las personas que tienen su cabello súper débil, súper quebradizo, no les crece, se les quiebra muy rápido. Este es un tratamiento que va a ayudar a fortalecer la hebra capilar, aparte de eso va a ayudar a estimular el crecimiento, detiene la caída, comparte los problemas o las enfermedades del cuero cabelludo como la caspa, la comezón, en fin, es buenísimo chicas. Aparte de eso, nutre y aporta brillo al cabello, es súper nutritivo. Bueno, yo voy a estar utilizando ingredientes frescos, mi gente, y lo primero que vamos a necesitar es la salvia. Y la salvia, mi gente, yo tengo este arbusto aquí en casa, está todavía pequeño, pero ya se puede utilizar. Y bueno, mi gente, existen diferentes, ocho creo, diferentes tipos de salvia. Yo tengo este que creo que se llama Rain Texas o algo así. Yo voy a estar cortando unas ramitas. La salvia, chicas, a mí me encanta un montón porque es antioxidante natural, fortalece y regenera la fibra capilar. También tiene propiedades antisépticas y antifugicidas que hacen, chicas, que prevenga la caspa y las enfermedades del cuero cabelludo. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es el romero. Ya ustedes saben que yo soy fanática de utilizar el romero porque es buenísimo también. Y el romero, chicas, tiene muchos beneficios para el cabello, favorece la circulación sanguínea, aporta muchos nutrientes, es bueno para combatir la caída. En fin, es buenísimo. Ya yo les he hablado tanto del romero que ya no necesito decir nada. Ahora, mi gente, lo último que vamos a necesitar es sábila. Y la sábila, si ustedes no la pueden conseguir o no la tienen, no pasa nada, no necesitan agregarla. Yo, chicas, la estoy utilizando porque, como pueden ver, tengo mi plantita que está todavía pequeña, pero tiene como estas dos hojitas un poquito maltratadas. Así que se las quería cortar. Y para no desperdiciarlo, pues lo estoy agregando al tratamiento. Entonces, mi gente, ahora voy a meterme para adentro y voy a lavar mis dos hierbitas y mi sábila. Y voy a poner la sábila en agua porque la sábila necesita soltar el yodo. Así que yo la voy a dejar por unas cuatro horas. Voy a quitarle los tallitos o las ramitas a la salvia. Voy a estar utilizando como una taza de cada uno. Y voy a ponerlos, chicas, en este morterito porque los voy a triturar muy bien. Ahora voy a pasar, chicas, con el romero. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar solamente las hojitas. Te voy a tratar de triturarlo lo más que pueda para que vayan soltando sus juguitos. Y luego lo voy a pasar a la licuadora. Ahora, con la sábila, como pueden ver, ya soltó todo el yodo. Lo voy a cortar en trocitos pequeñitos. No necesita pelarlo porque está tiernita la sábila todavía. Entonces, solamente le voy a quitar las orillitas. Y bueno, chicas, ahora voy a agregar mis tres ingredientes a la licuadora. Lo voy a licuar muy bien. Como este es un juguito, quiero que sea lo más puro posible. Así que yo le voy a agregar unas cinco cucharaditas o un tercio de taza de agua, digamos, para que me rinda para todo mi cabello. Y bueno, ya está listo, mi gente. Si ustedes quieren, lo pueden agregar a un bote para que la aplicación sea más fácil o con un algodoncito. Y bueno, ahora sí vamos a aplicarlo. Yo, chicas, lo primero que hago siempre antes de aplicarme en tratamiento es que me desenredo mi cabello para asegurarme no tener nuditos. Y esto es clave. Necesitan desenredarse o peinarse su cabello antes de aplicarse cualquier tratamiento. Ahora voy a empapar el algodón. Este algodón, muy bien. Y me lo voy a aplicar en todo el cuero cabelludo. Lo primero que me voy a enfocar es aplicar este tratamiento en el cuero cabelludo, chicas. Bien, bien empapadito, haciendo un mensajito si es posible. Y luego voy a pasar a aplicármelo en todo el cabello. Estaba como dudoso si me lo aplicaba en todo mi cabello porque es que se hace un reguero, chicas. Entonces yo decidí hacerlo aquí en el sink, en el lavamanos. Y miren esto, Dios mío. Está en todo el lavamanos, chicas. No mancha, bendito sea Dios. Pero este sí es como bien, bien sucito el tratamiento. Pero bueno, vale la pena. Ahora, chicas, yo me voy a poner este gorrito. Me voy a cubrir mi cabello por lo menos unas cuatro horas. O digamos, máximo pues cuatro horas. O lo pueden dejar hasta dos horas. Ahora sí, ya una vez, chicas, el tratamiento ya pasaron unas cuatro horas. Lo vamos a lavar con nuestro shampoo y acondicionador de siempre. Un truquito que a mí siempre me gusta hacer, chicas. Siempre que me lavo mi cabello me gusta aplicarme este aceite de argán. Que ya les hablé en uno de los videos anteriores sobre este aceite que me encanta. Entonces cuando vengo saliendo de la ducha, mi cabello todavía está húmedo. Solo me lo he secado con la toalla. Me voy a aplicar cinco gotitas del aceite de argán en el lado derecho de mi cabello. Y cinco gotitas en el lado izquierdo de mi cabello. No me queda el cabello graso para nada. Al contrario, me lo deja suavecito. Y bueno, chicas, este tratamiento para aclarar dudas. Se lo aplican no necesariamente tienen que lavarse su cabello antes de aplicárselo. Sino que se lo aplican en su cabello antes de lavárselo. Se lo dejan las cuatro horas y ya luego se lo retiran. Y bueno, mi gente, así me quedó el cabello. Me quedó súper suavecito. Estaba teniendo como problemitas de comenzón en el cuero cabelludo. Yo a mí siempre me pasa eso. Entonces este tratamiento ayuda bastante, chicas. Deja muy limpio el cuero cabelludo. Aporta brillo, hidratación y fortalece su cabello. Para mejores resultados, recuerden que es súper importante hacerlo súper seguido. Así que con que se apliquen este tratamiento una o dos veces por semana es más que suficiente. O digamos una vez a la semana para no darles tanta lata. Se lo aplican y van a ver que su cabello va a repararse y va a estar súper hermoso, muy rápido. Es buenísimo. Así que bueno, mi gente, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no duden en regalarme un dedito arriba, suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Así que nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Mua! ¡Bye!